Hoy veremos el nombre Samay en hebreo, Shammay. Sha, que se forma con la Shin, que es la letra 28, con una A corta, Sha. Y por último, May, que es donde lleva el acento. Como pueden ver, es una de las pocas palabras que termina en Yod. Y la Mem va acompañada de una A corta, Shammay. Esta palabra viene de una raíz que significa escuchar. Y esta es Shammah. Es un verbo muy usado hasta el día de hoy. Shammah, en hebreo moderno, significa también escuchar. Recordemos, Shammay. Cuando lo vean sin vocales, sabrán que se refiere a este. En español diríamos Samay, pero en hebreo Shammay.